Buenas tardes, buenas noches. Nos mojamos también allá nosotros, en el campo bastante bien. Mucha gente. Gracias. Las palmas arriba. Continuamos. No sé quién que me lleven a cantar. Los que han escuchado están bien también. Vamos, arriba, arriba, arriba las palmas. Para la gente que le da. ¿Cómo están? Bien. Seguimos y regalamos un cidito. Vamos a regalar un cidito. A ver, ¿quién se va a llevar el cidito? ¿Vos pelá? La baza. Venga. Arriba, arriba, arriba las palmas. Arriba, arriba, arriba. Vamos a cantar. Para Rosana. Eso. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Eso. Que no la quiero, que no la quiero, que me muero de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me invito hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que me muero de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me invito hoy con otro amor No olvídate, olvídate lo que la gente habla por ahí Tan solo a mí, tan solo a mí debes creer que te amo solo a ti Tan solo a mí, a todos Que no la quiero, que no la quiero, que no la quiero, que me muero de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me invito hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que me muero de su corazón El hora quiero, el hora quiero que me han visto Hoy con otro a la ventana, la ventana, la ventana Que soy yo Bocita de ambiente, jugado de tu loco Me mata de a poco, me me jodidera Y siento que me ha lastido, ni que quiero, boquita de almena Poquita de albena, me llamo de loco, me mando a tu amor, me desespero Y si no te vengo, si no te vengo y quererte, poquita de albena Me lo puse todo tu salta, me lo puse todo tu salta, me lo puse todo Me llamo tu poco, me siento tu sola, me da tu sola Poquita de albena, me llamo de loco, me mando a tu amor, me desespero Y si no te vengo, si no te vengo y quererte, poquita de albena Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Quisiera que no encuentre que ent ağabara Ignita te aleg 클릭, índa a traer appó Gracias. Arriba, arriba, arriba con la espalda. Vení, vení. Vení, vení. ¿Sí? Arriba las palitas todos, 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 arriba, arriba. Vamos a cantar esta canción y vamos a ver cuántas contradicciones tenemos en esta tarde. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Quiero que se acompañe a cantar esta canción y van a abrir a las palitas, eh. Arriba, arriba. Venga. Arriba, sentado. Todo lo que estamos, eh. Yo soy. Soy de Santiago. Mucho de fallo cuando te tengo. Yo soy. Soy de Santiago. Cada fin de año da mi pago de hoy. Yo soy. Soy de Santiago. Con tu estado, cuando eres otro Señor Soy de Santiago, a mi viaje a mi pago No nos dejo de más grande, que añora nunca querido Me ha dado un poco como bueno, y un gigante agradecido Con mi guitarra, y en la chacabera, siempre lo que esperaba Por el poder, yo soy de Santiago, mucho lo he traído Cuando eres otro Señor, yo soy de Santiago Me ha dado un poco como bueno, y un gigante agradecido Me ha dado un poco como bueno, y un gigante agradecido No nos dejo de más grande, que añora nunca querido Me ha dado un poco como bueno, y un gigante agradecido Hoy mi guitarra, y en la chacabera, siempre lo que esperaba Por el poder, yo soy de Santiago, mucho lo he traído Cuando eres otro Señor, yo soy de Santiago Yo soy de Santiago, mucho lo he traído Cuando eres otro Señor, yo soy de Santiago Yo soy de Santiago, mucho lo he traído Cuando eres otro Señor, yo soy de Santiago Me ha dado un poco como bueno, y un gigante agradecido Y me ha dado un poco como bueno, y un gigante agradecido Y me ha dado un poco como bueno, y un gigante agradecido